Hoy en ImagineFX, sexto capítulo del curso de Adobe Premiere. Hola, soy Sergio González y os doy la bienvenida a este nuevo capítulo de ImagineFX en el que vamos a continuar con el curso de Adobe Premiere. Y bueno, pues en esta ocasión va a tratar sobre la exportación de nuestros proyectos y bueno, todas las posibilidades que tenemos para esta exportación. También vamos a tocar alguna cosa más, pero bueno, en principio sobre la exportación. Nosotros cuando ya tenemos un proyecto terminado, como es este caso, por ejemplo, el vídeo que hice sobre el multicóptero, pues nos encontraríamos con todo ya en la línea de tiempo. Y tenemos la posibilidad de guardarlo ya en una película para después poder pasárselo a los amigos o a quien sea. Subirlo a YouTube o a cualquier portal de vídeo o exportarlo a Blu-ray o yo que sé, cualquiera que sea vuestra necesidad de exportación. Premiere la verdad es que cubre casi todas las posibilidades que hay de exportación y bueno, pues vamos a ver un poco cómo sería. Lo primero deciros que no solo tenemos la posibilidad de exportar la secuencia entera que hemos hecho, sino que tenemos posibilidad de exportar cualquier cosa que tengamos desde cualquiera de las ventanas. Además, podemos exportar desde aquí, que en esto solo exportaría lo que tenemos cargado en esta ventana, que es este clip de aquí. Si yo doy doble clic aquí, que cargamos otro de los que tenemos en el timeline y yo diría aquí, podría exportar solo esto, solo ese clip. La forma de exportar normal es archivo, exportar, media. Creo que la versión en castellano pone medios o algo así, pero bueno, es eso simplemente. Y cuando tocamos aquí en media, pues se abre esta ventana que nos deja ver lo que es la fuente y lo que es la salida que tendría nuestra fuente. Y bueno, pues ahora vamos a explicar todas estas opciones. Antes voy a deciros también más cosas como que podemos exportar. Esto sería para exportar uno solo de los archivos que tenemos aquí. Si queremos exportar la película entera, todo nuestro timeline, pues podemos darle al timeline y entonces sería archivo exportar media y sería todo el timeline lo que se exportaría. Y tocando aquí también lo mismo, sería la película entera. Luego aquí en la ventana de proyecto, pues también podemos seleccionar alguno de nuestros archivos y con él seleccionado ir también a archivo exportar media. Y solo se exportaría ese archivo. Pero bueno, lo que suele interesar normalmente es exportar nuestro video entero y bueno, pues eso es lo que más, donde más vamos a ahondar. Vamos a entrar en la ventana en la que habíamos abierto, que es exportar media. Además de esta exportación de media, también como veis, deja hacer otro tipo de exportaciones. Estas son para compatibilidades, más que nada. Podríamos exportar a una cinta si tuviéramos un dispositivo para ello. Podríamos exportar en EDL, que es un archivo que es compatible entre programas, aunque de forma muy básica. Si os acordáis, además, hace tiempo, no sé si lo visteis, pero hice un tutorial en el que yo pasaba mis proyectos de Vegas a After Effects sin renderizar. Y era de esta forma. Exportaba desde Vegas un EDL que lo abría después el After Effects y cogía las cosas más básicas. Lo que son los cortes en los archivos, también cogía las transiciones más sencillas, cosas así. Después OMF, que también es otro archivo similar, con compatibilidad de algunos programas. AAF, que es para programas de Avid. Y este, pues que claramente ya nos dice que es para Final Cut. No es para la última versión, pero sí es para la 7. Y bueno, pues el que nos interesa a nosotros ahora es este, que es el de exportar media. Y aquí en la fuente ya podemos hacer algunas cosas. Podemos recortar. Si tocamos aquí, pues nos deja hacer un recorte en nuestro archivo original. Y podemos quedarnos solo con un trozo de él. No nos interesa ahora hacerlo, pero bueno, que sepáis que se puede. Y aquí, pues podemos guiarnos ya por un tipo de proporción, de aspect ratio, que nos pueda interesar. 3, 4, 4 tercios, bueno, todos los que veis aquí. Y bueno, pues también podríamos seleccionar un punto de entrada y un punto de salida, para que no nos cogiera todo el vídeo, sino solo el trozo que nosotros queramos. Y aquí también nos da unas opciones en ese sentido. Nos dice la secuencia entera, desde la entrada a la salida, el área de trabajo, que lo podemos haber especificado antes aquí, y customizarlo. Bueno, pues eso. Nos da opciones de no elegir el vídeo entero o de sí elegir el vídeo entero. Y luego, pues ya aquí en el panel de al lado, en salida, es donde tendríamos el resultado final, cómo se va a ver dentro de nuestro vídeo, lo que es el material que estamos renderizando. Aquí, pues tenemos las mismas posibilidades abajo, que es la secuencia entera, bueno, podemos marcar una entrada y una salida, para que no nos renderice todo, solo lo que a nosotros nos interese. Y tenemos estas otras opciones, que son interesantes, que es, por ejemplo, si nuestro vídeo fuera más pequeño o más grande, que lo que es la resolución final que nosotros vamos a darle al proyecto, entonces aquí nos da unas opciones de escalado. Si, por ejemplo, nuestro vídeo fuera 4 tercios, y nuestro proyecto, la salida va a ser 16 no menos, que habría unas rayas negras aquí y aquí, podemos pedirle que lo escale para que se ajuste, que lo escale para rellenar, o que directamente lo deforme, para que además de llegar a la parte de arriba y la de abajo, también rellene las de los laterales, bueno, de las que falte realmente, deformando el vídeo, estirándolo. Y, bueno, pues estas opciones, una vez que tengáis un proyecto que no os encaja, pues podéis probarlas y veis antes cómo queda, porque se va a ver aquí, en el previo se va a ver. Y, bueno, básicamente por esta parte izquierda es lo que podéis ver. Luego en la parte derecha, aquí, que es donde configuramos todo, voy a hacerla un poco más grande, bueno, pues aquí, en esta parte derecha, tenemos lo primero este botón, que dice que igualar las características de la secuencia, que esto muchas veces aparece marcado por defecto, y entonces ya no os deja hacer cambios en nada de lo que toquéis, de aquí, de la configuración del vídeo. Esto, lo que le estamos diciendo a Premiere, es que utilice las mismas características que nosotros habíamos utilizado en nuestro proyecto. Así no nos deja configurar nada, y nos aseguramos de que nuestro render va a quedar exactamente igual que nosotros lo estábamos viendo mientras editábamos. ¿Qué podemos hacer? Pues personalizarlo. Quitando esta característica, ya tenemos a nuestro alcance todas las opciones que podríamos tocar para cualquier tipo de preferencia que tengamos. Y bueno, pues aquí arriba, en la parte de arriba, tenemos el formato, donde podemos elegir un montón de formatos que nos deja de salida Premiere. Y bueno, pues tenemos los más conocidos. Anteriormente sabéis que se utilizaba mucho AVI, ahora casi no se usa en alta definición. Y bueno, pues tenemos formatos Flash, como estos dos. Tenemos GIF, tenemos H.264. El H.264, para alta definición, es lo que se suele utilizar siempre. Entonces, pues, también podéis utilizar QuickTime, pero bueno, yo, el que os aconsejaría para cualquier vídeo que vayáis a exportar, casi cualquier vídeo a día de hoy, es esto, H.264. Luego lo vamos a poder configurar. Luego está H.264 Blu-ray, que en esto ya vendría, pues, el ratio de compresión vendría fijo, porque para que el estándar de Blu-ray sea el correcto, pues nos lo ponen ya fijo. ¿Qué más? Tenemos para exportar secuencias de imágenes, que si habéis trabajado algo con 3D, sabréis que la mayoría de las veces se exporta en secuencias, y después se importa en el programa de composición, en After, o en el que uséis, y sí que os sonará. Las secuencias de imágenes están bien por muchas cosas, porque cualquier, en cualquier ordenador de cualquier tipo que lo lleves, bien tenga Linux, bien tenga, sea un Mac o sea Windows, pues siempre nos las va a leer, porque las fotos, no hace falta un codec específico para leerlas. Entonces tenemos JPG, tenemos Targa, tenemos TIF, cualquiera de estos, PNG también, que no me daba cuenta, cualquiera de estas cuatro, pues son secuencias de imágenes. El JPG, como sabéis, es con más compresión, el PNG puede conservar la transparencia, en el caso de que lo que estemos exportando tenga transparencia, el Targa puede ser sin compresión, además, que está muy bien, y también conserva la transparencia. Y el TIF, además, a mayores, pues nos da la posibilidad de trabajar, no solo en 8 bits, sino también en 16, o bueno, en 32, lo que sea. Nos da, nos da la posibilidad de todavía más, más calidad y sin compresión. Y bueno, ¿qué más formatos? Tenemos QuickTime, que dentro de QuickTime, también nos permitiría coger todas las opciones que nos deja renderizar el QuickTime, que son otras tantas como estas, o más. Y bueno, pues los formatos de MPG2, que pues son para las televisiones, definición estándar, para cuando no había alta definición, solía ser, pues el estándar más común. Y ya nos da las opciones de DVD, que es como se exportaban los DVDs. Y MPG4, que sería como el H.264, lo que pasa es que, en mi opinión, pues peor, porque ocupa más y se ve peor. Pero bueno, lo que vamos a ver principalmente es H.264, porque yo creo que es la mejor opción. Y dentro de H.264, y dentro de cualquiera de los otros, pues hay una serie de predefinidos, que están aquí, que hay a gente que les parece útiles, y a otros que no. Que nos da, pues lo típico, para exportar HD 1080, algunos frame rates, luego pues para Vimeo, para YouTube, son este tipo de presets, que nos puede facilitar un poco el trabajo, aunque a lo mejor no da la calidad, que vosotros esperáis, porque no lo habéis personalizado, a vuestro gusto. Luego podemos exportar solo el vídeo, o solo el audio, que esto es una, esto es lo que vosotros queráis, y aquí nos habla de lo que es la fuente de vídeo, qué tipo de fuente era, que es una 1920x1080 con píxel cuadrado, a 50 fotogramas por segundo en progresivo, y bueno, pues nos dice la duración, y luego nos dice la salida, cómo sería, cómo lo tenemos ahora configurado, la salida sería a 1920x1080 a 25 fotogramas por segundo en progresivo, con bitrate variable, qué es lo que significa esto, dos pasadas, y aquí está nuestro bitrate, y bueno, pues esto sería básicamente, cómo va a quedar nuestro vídeo. También podemos elegir dónde queremos que se guarde, tocando en el título, aquí podríamos elegir cualquiera de las carpetas que tenemos, y bueno, por esta parte de aquí, la verdad es que ya está todo explicado, nos bajamos a la parte de abajo, que es donde configuramos el códec que hayamos elegido arriba, y tenemos una serie de filtros para ponerle a la hora de renderizar, por ejemplo, podemos meterle Gaussian Blur, y bueno, pues tenemos aquí en la pestaña vídeo, que es la más importante, la forma en la que podemos configurar, aquí podemos cambiar el tamaño del vídeo, podemos cambiar el frame rate, podemos cambiar estos fotogramas por segundo, luego el aspecto de pixel, podemos decirle que sea el estándar de PAL o de NTSC, que en este caso, cuando nosotros elegimos el frame rate, pues nos va a dar lo mismo, y luego pues el perfil, que esto normalmente viene acorde con la resolución y el frame rate, aquí nos dice que renderiza máxima profundidad, que esto pues la verdad es que va a hacer que el render tarde más, pero también que tenga más calidad, y luego aquí pues ya en el bitrate, podemos tocar que sea un bitrate constante, luego que sea bitrate variable de una pasada, o de 2, lógicamente para más calidad, pues elegimos el de 2 o el constante, y aquí tenemos, pues el bitrate que nosotros queremos, nos dice cuántos megabits podemos querer por segundo, y bueno, pues aquí está a 16, aquí lo tenía yo configurado a 16, y cada cuántos nos pone el fotograma clave, que está a cada 75, luego nosotros podemos bajarlo, subirlo, hacer lo que creáis conveniente, para que el tamaño y la calidad sean las oportunas, en mi caso, el vídeo con esta calidad, me decía que iba a tener un tamaño estimado de 221 megas, y me parecía correcto, así que lo dejé así, y le di a exportar, este fue mi, pues mi vídeo que subí a YouTube después, tenemos unas opciones más aquí, de utilizar render de máxima calidad, que bueno, no tiene mucho, no tiene mucho que explicar, la verdad es que simplemente si queréis más calidad, aunque tarde más, pues le pincháis en él, esto de usar los previos, es si nosotros hemos cargado anteriormente, hemos tenido que hacer un previo, dándole a la tecla intro, que ha tenido que cargar el programa, pues puede utilizar ya esa información, para ahorrarse tiempo en el render, y que no tenga que hacer el previo él otra vez, y luego el frame blending, pues es la interpolación de fotogramas, que los que hayáis tocado otros programas, pues os habréis enfrentado ya a ella, como Vegas por ejemplo, que la trae activada por defecto, en todos los clips, aquí la tendríamos que activar nosotros, si la hubiéramos activado, en alguno de estos clips del timeline, pues después para que se vea reflejado, en el render final, pues pinchamos aquí, y ya estaría, ya estaría disponible, en el render final, como veis es muy fácil, podemos cambiar el bitrate, muy fácilmente, simplemente con que no esté seleccionado, igualar las características, de la secuencia, entonces se nos desactiva, venimos aquí, pinchamos en el códec que nos gusta, en mi caso H.264, y ya podemos venir aquí, a cambiar el bitrate, o lo que creamos conveniente, luego las características del audio, aquí también tenemos un bitrate, que podemos cambiar, bajar, subir, también podemos cambiar el códec, que utiliza para el render, y aquí, lo que elegimos, en este panel de aquí, es que es que contenedor, es el que va a utilizar, nuestro render final, tenemos 3GPP, MP4, y esto es porque hemos elegido H.264, si hubiéramos elegido otro códec, pues nos saldrían otros contenedores diferentes, podría ser AVI, podría ser MOV, podrían ser pues muchos, si queremos subir a un FTP, nuestro material resultante, pues podemos hacerlo aquí, ponemos las características, del FTP, la dirección y todo esto, el login, password, y luego pues lo subiría automáticamente, la forma de decirle ya, que haga todo esto, que hemos configurado, es darle al botón exportar, este botón, lanza el render directamente, y ya pues, lo que tarde en hacerlo, depende de vuestra máquina, si es muy rápida, tardará poco, y si no pues tardará más, pero bueno, esto tampoco importa mucho, porque pues siempre podéis dejarlo renderizando, por la noche, o si va a tardar mucho, o en un momento, en el que no vayáis a estar trabajando, en otra cosa, ya que Premiere, no te deja hacer nada más, mientras estás renderizando, el ordenador sí, pero Premiere no, qué solución tenemos, si queremos seguir trabajando en Premiere, en otros proyectos, o en este mismo proyecto, o en este mismo proyecto, pues darle aquí, a cola, si nosotros le damos a cola, en vez de renderizar, con el Premiere, lo que haría sería, abrir el Adobe Media Encoder, que vamos a darle, por ejemplo, y el Adobe Media Encoder, tiene aquí una lista de proyectos, en este caso, este es el proyecto, que yo le he mandado a renderizar, y, y tiene un botoncito aquí, de play, verde, y en cuanto le damos a él, renderiza todos los proyectos, que hayamos mandado a la cola, con la ventaja, de que además, podríamos, mientras renderiza, seguir trabajando en Premiere, en este proyecto, o en otros, da lo mismo, y también con la ventaja, de que si por ejemplo, teníamos, no lo sé, teníamos que editar, cinco vídeos, y hemos terminado, de editar los cinco, y no queremos, tener que decirle a Premiere, bueno, renderiza primero uno, cuando acaba, abrimos otro proyecto, renderiza el otro, pues en este, podríamos añadir a la cola, los cinco proyectos, darle al play, y cuando acaba uno, empieza otro, otra ventaja, es que también desde aquí, tenemos la posibilidad, de configurar los renders, de cada uno, sin tener que liarnos, en Premiere, a hacer las configuraciones, pertinentes, y bueno, pues esto, la verdad, es que esto es todo, en cuanto a renderización, yo creo que ha quedado, bastante claro, y sé que tenía alguna duda, que me habían preguntado, durante esta semana, me han hecho, algunas consultas personales, sobre cómo hacer, alguna cosa en Premiere, y bueno, voy a aprovechar, para contestarlo, y la que más me han preguntado, es cómo pueden hacer recortes, en sus, en sus clips, o en sus vídeos, y bueno, pues voy a explicar, un poco sobre esto, si nosotros pinchamos, en un clip, en cualquiera de los que tenemos, en el Timeline, podemos venirnos, a control de efectos, y aquí, en, en movimiento, en Motion, podemos cambiar, la posición de ese clip, podemos escalarlo, y podemos rotarlo, que lo podéis ver aquí, podemos rotar, podemos, pues escalar, hacerlo más pequeño, más grande, podemos cambiarlo de posición, y bueno, pues una serie, como veis, una serie de opciones, que nos dan muchas posibilidades, si por ejemplo, quisiéramos hacer, el típico, el típico, pip, el picture in picture, pues nada, simplemente, podríamos escalar, uno de nuestros vídeos, y luego, colocarlo, en cualquiera, de los, de las esquinas, y luego ponerle, otro por detrás, poniéndolo, en una pista, que esté más abajo, muy fácilmente, puedes dejar este aquí, y dejar otro de fondo, por ejemplo, para mover, para que salgan, estos, estos tiradores, de aquí, pues solo con tocar, aquí, en el cuadradito de este, de la izquierda, pues ya sale, y ya podemos moverlo a mano, en vez de tener que utilizar, los, los valores numéricos, pero bueno, esto ya, simplemente con darle aquí, deshacemos todo, lo que habíamos hecho, y ya veis, como podéis hacerlo, escalarlo, eso, ese escalado, que le he hecho, como veis, es de forma, uniforme, si es todo igual, por los lados, lo que sea, lo podemos hacer, también personalizado, desmarcando el uniforme, y así podríamos, pues, estirarlo, para hacerlo más pequeño, por los laterales, o por arriba y abajo, y bueno, pues esta es la forma, de estirarlo, si lo que quisiéramos, es recortarlo, pero sin deformarlo, entonces nos tendríamos, que ir a uno de los efectos, aquí en efectos, nos venimos a, a transformación, dentro de transformación, aquí, que es recortar, y pues lo pondríamos, en el clip, que queremos recortar, y ya nos deja, desde la izquierda, desde arriba, desde abajo, o desde la derecha, aquí tenemos, un recorte, desde, desde la izquierda, otro recorte, desde la derecha, luego con el zoom, pues podríamos rellenar, con el vídeo, que nos ha quedado, después del recorte, todo el cuadro, deformándolo, lógicamente, más todavía, y bueno, pues esa es la forma, de recortar, que también me lo habían preguntado, ya sabéis, que podéis recortar, por todos los lados, y yo creo, que no me estoy dejando, ya nada en el tintero, además llevamos ya 26 minutos, y yo creo que es suficiente, así que, bueno, quería aprovechar, para decir, que no sé, no sé cuántos capítulos, va a tener este curso, la verdad, a lo mejor, algún par de ellos más, o otro más, no sé, estamos llegando ya, a una parte, donde, donde ya no tendríamos, que llamarle curso básico, la verdad, y bueno, no lo sé cuánto aguantará, el curso, pero voy a seguir haciendo tutoriales, así que, que nada de esa alarme, como siempre, pues, sabéis que, podéis suscribiros, al canal de YouTube, que esto me ayuda, para seguir haciendo vídeos, también podéis, visitar el blog, y contactar conmigo, que últimamente, veo que ya lo habéis hecho bastante, tanto por Facebook, como por Twitter, o en Google Plus, a la derecha, en el canal de YouTube, podéis ver los enlaces, a cualquiera de estas redes sociales, y bueno, pues, nos vemos en el siguiente capítulo, y un saludo a todos. ¡Gracias!